Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo, oh que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos Tenerte es como es por mi buena suerte, porque nada más comerte, soy feliz como no he sido